El auditorio Miguel Barragán vivió un momento histórico con el debut del equipo Santas del Potosí en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México al enfrentar a las actuales campeonas Adelitas de Chihuahua en un juego en donde la experiencia se impuso y ganó la quinteta visitante con un marcador de 85 a 70. Al respecto, el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, el IMPODE, puntualizó que en seguimiento a la política de igualdad y equidad de género impulsada por el actual gobierno estatal, al haber un equipo varonil se conformó uno femenil por igual. Las mejores jugadoras por parte del equipo potosino fueron Anilla Tomás con 15 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias, así como Etinazi Martin y Cassandra Brown con 12 puntos cada una.